Hace calor en este invierno, Santiago, ¿no? Con papillas largas, de estrecho pantalón No pierdes en esa ranquia, aunque llame la atención Son así, son así, son así Pongo la guitarra, con satisfacción Bailo a mi manera, aunque llame la atención Son así, son así, son así Pongo la guitarra, con satisfacción Son así, son así Son así, son así Son así, son así Son así, son así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!